Hola chicas, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien, mi nombre es Karol para todas esas personitas nuevas por acá El día de hoy vamos a estar poniendo a prueba un rimel, una máscara, como ustedes lo llamen en sus países Me gustaría saber cómo lo llaman ustedes en sus países, ya que aquí me ven personas de diferentes partes del mundo En Venezuela le llamamos rimel o máscara, más que todo rimel, pero coméntenme ustedes allá abajito Sé que en algunos lados también lo llaman rimel, entonces quiero leer, quiero saber cómo lo llaman ustedes en sus países Si ustedes vieron mi video en donde estuve abriendo cajitas PR, ustedes vieron ver que me ha llegado un montón de rimeles Que yo dije, o sea, esto lo tengo que poner a prueba, ustedes saben que yo soy un poquito piqui Y no es que sea piqui, honestamente no es que sea piqui, sino que por mi tipo de pestañas no todos los rimeles me sirven Entonces vi uno en específico que dije, oh my god, tenemos que ponerlo a prueba, tenemos que probarlo Y es de Makeup Revolution y eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Y aparte siento que llevo muchísimo, pero muchísimo tiempo sin poner a prueba un rimel Así que esto está bastante interesante, como siempre antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal El botoncito que está allá abajito, que dice suscribir, prender la campanita de las notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más, vamos a comenzar Y bueno, como les estaba comentando cuando estuve abriendo las cajitas PR me estuve llegando un montón de rimeles de máscara, como ustedes lo llamen Y uno en específico me llamó muchísimo la atención y es este de Revolution Makeup o Makeup Revolution No sé, pero ellos le cambiaron su nombre Este dice que te va a alzar y te va a definir las pestañas Y se llama 5D Lashes, o sea, dice de verdad que esto se supone que te va a dejar las pestañas de 5D O sea, imagínense, de 5D Yo en mi vida he utilizado una pestaña 5D, pero no me gustó mucho porque era demasiado exagerado para mi gusto Todos tenemos gustos diferentes, puede ser que hay personas que sí les gustan esas pestañas así súper, hiper, saben, gigantes Porque una cosa es usarlas bien como llenitas y otras cosas usarlas bien como que gigantes Yo por lo general utilizo las 3D y me encantan las 3D Pero una vez utilicé las 5D y para mi tipo de ojo que es tan chiquito no fue lo mejor Entonces cuando vi que este rimel decía Yo dije, esto lo tenemos que poner a prueba Algo que sí de una vez vi es que no dice por ningún lado que es waterproof Y cuando un rimel o una máscara no es waterproof para mi tipo de pestañas Automáticamente yo sé que no me va a servir Porque mis pestañas son pero de aguacero, o sea, para abajo totalmente O sea, de vaca, o sea, para abajo O sea, no hay remedio para mis pestañas Y vamos a ver, vamos a ver qué dice Vamos a ver lo que dice aquí, qué promete Dice, te va a dar un efecto extremo de largo Aquí dice eso Que te va a ayudar a que se te vea más, como más largo O sea, lo primero dice que te va a ayudar a que se vea como Si tuvieses extensiones de pestañas La segunda dice que se te va a ver súper largo El de abajo dice que va a ayudar a que se te vean más separaditas Ya ven que hay rimeles que te hacen como grumitos Y hace que se te vean como patitas de araña En vez de separártelo Este dice que te va a ayudar a separar las pestañas Que es un producto fuera de este mundo ¡Wow! Y por último, que te va a dar mega boost for lashes O sea, que te va a dar un volumen que ¡Wow! De aquí a la China Dice por acá que tiene ácido hialurónico Cosa que es buenísimo Y que te va a ayudar a hidratar las pestañas Y eso es lo único que promete Vamos a ver cuánto cuesta Y por cierto, dice que es super black Que es un negro bien, bien oscuro Déjenme ver aquí el precio de este rimel Tiene un precio de 10 dólares en Ulta El empaque está lindo Me gusta cómo es su empaque Makeup Revolution o Revolution Makeup Hace empaques muy, muy, muy lindos Así que bueno, vamos a pasar a sacarlo De su cajita Y este se ve algo así Es de una tonalidad como Un color ostra súper lindo Tiene sus letras escritas en negro Y donde dice 5 de lashes Ahí está en doradito Es igual prácticamente que su cajita Así que me gusta Me gusta como es Vamos a pasar entonces a acercar la cámara Y vamos a colocarnos Esta baby que promete El mundo Ya con la cámara de cerca Vamos entonces a Enrizarnos las pestañas Enchinarnos Como ustedes lo llamen en sus países Vamos a rizarnos las pestañas Les cuento Mis pestañas son de aguacero Tengo pestañas para abajo Pero no les voy a decir Que son las más largas del mundo Pero tampoco les voy a decir Que son las más cortitas del mundo Lo tengo entre el medio No es que no tengo Pero tampoco es que tengo Como hay personas que tienen Wow, unas pestañas Increíbles de sueño Entonces vamos a Enchinarnos esto De la manera como A mí me gusta enchinármelo O enrizármelo Es como una C Me gusta Hacerlo como una C Entonces ahí está Ahí me lo voy a dejar Vamos entonces a pasar A colocarnos el rímel Pero vamos a ver el cepillito Aunque ya en la cajita viéndolo Se ve que es un cepillo normal Y eso es algo que me gusta Y sí, definitivamente es un cepillito Súper normal De esos que personalmente A mí me gusta Y que disfruto muchísimo Ya cuando yo veo esos rímeles Con cepillitos Así bien raros Honestamente Me asustan un poco A mí personalmente Siempre me gustan estos Que son los normalongos Y omiten ustedes Si me llego a manchar Chicos Porque yo siempre Que me coloco rímel O sea No hay un día Que yo no me manche El párpado móvil Obviamente cuando uno carga sombra Y eso pues no se nota tanto Pero cuando uno no carga Pues se nota Definitivamente Separa las pestañas Algo que estoy notando Ahorita que me lo coloco Es que sí Definitivamente Siento que separa las pestañas Y otra cosa Que también noto Es que Me la bajó De una vez O sea De inmediato Me la estuvo bajando No sé qué tanto Ustedes puedan ver Las pestañas A lo mejor si miro Hacia arriba La pueden ver un poquito más Pero definitivamente Me la bajó No totalmente Pero sí Pues me bajó el rizo La verdad es que sí Y que sí es Bien oscuro Extreme Black No me parece Que es tan oscuro Así he visto Más oscuros Pero Automáticamente Ya me bajó Las pestañas chicos Para este punto Ya no sé Si seguir con el video O no Aunque yo Honestamente Ya lo sabía O sea Yo sabía Que esto me iba a pasar Cuando un rímel O una mascara No es waterproof Honestamente No es para mi tipo De ojo Entonces Miren Es que miren Me la estoy colocando Aquí Y miren Como tengo las pestañas paradas Ahí todavía Pero ya van a ver Cuando ya van a ver Me lo sigo colocando Me lo sigo poniendo Y ya van a ver Cómo se me va a bajar Porque miren Ahí lo pueden ver ustedes Paraditos aquí Pero ya van a ver ustedes Y también Pero ya van a ver ustedes Cómo automáticamente Me lo va a bajar Me lo va a Está bajando Ya ven Ya me está bajando Ahí más o menos El rizo Así que Qué tristeza Pero bueno Todo lo que promete La verdad Era como que Wow Pero a la misma vez Ya me lo veía Venir Porque pues no es waterproof Voy a colocar Una segunda capa Y también les puedo decir Que sí También se ven largas Mis pestañas Pero obviamente Para abajo Y que Y que se ven largas Y No me parece Que es extremely black Pero sí les puedo decir Que Me encanta El cepillo Porque sí noto Cómo separa Las pestañas Y no queda como Grumitos Sí pueden notar Que sí me las alargo Un poquito Porque sí lo notan De medio lado Ven Lo bueno de utilizar Estos fondos Es que No necesito poner el espejo Pero Ven que No está totalmente Para abajo Pero Sí como que Así O sea No tengo absolutamente Nada más que decirles Lo bueno es que Sí me separa Las pestañas Y eso me gusta También siento que Sí alarga las pestañas Totalmente ¿Qué más? Súper guay Pues Sí Si les pudiese decir que sí Que es fuera de este mundo La verdad No lo siento Que Si me deja las pestañas Como 5D Tampoco Personalmente Siento que me los deje así Y que Live and Define Sí te las define Pero que te las va a Alzar Para mi tipo de pestañas Lamentablemente Pues No Así que Así me lo voy a dejar Con dos capas Se ven pues Mis pestañas Así Sí siento que Con dos capas Me lo dejo Un poquito Más negrito De como Estaba Con una sola capa Pero no es Así como dice Que en su empaque Dice Super black No me parece Así vamos a estar Durante todo el día Obviamente lo voy a estar Poniendo a prueba Claro que estos tipos De videos son Para ese tipo de personas Que tienen las pestañas Como yo Y también para las personas Que tienen esas pestañas Súper espectaculares Recordemos que todos Tenemos pestañas Totalmente diferentes Puede ser que A mí me los baje Y pues No se me dan Tan bonitas Pero yo siento que A lo mejor Si tú tienes Unas pestañas Espectaculares De nacimiento Y que ya las tienes Paradita Puede que este producto Sí te sirva Así que Lo vamos a estar Poniendo a prueba Vamos a ver Cómo nos va Durante todo el día Vamos a ver Si se nos macha O si se nos baja Más de lo que ya Se me bajó Si tengo varias cositas Que hacer Y bueno Ya saben Vivo en la Florida Aquí hace Muchísimo calor Así que bueno Nosotros nos estamos viendo Durante el día Ha pasado un tiempito Chicos Y quiero mostrarles Cómo está El rímel El rizo se me bajó No voy a decir Que completamente Porque si está Un poquitito Así Y no así Como normalmente Yo lo tengo Pero Obviamente me lo bajó Yo sabía Ya que pues Obviamente me iba A bajar las pestañas Y no sé Pero yo siento Que las marcas Ahorita están sacando Puros rímeles Que no son waterproof Y la verdad Se agradece Porque yo soy por lo menos De ese tipo de personas Que no me encantan Los rímeles Waterproof Porque en el momento De quitártelo Uno tiene que batallar Demasiado Y después quedas como Un oso panda Con ojo de mapache Y así Entonces yo no soy muy fan Pero a la misma vez Pues para mi tipo de pestañas Pues amerito utilizar Rímeles que sean waterproof Porque si no Pues de una vez Me lo baja chicos O sea Les puedo decir Que yo me lo puse Y de una vez Me bajó las pestañas Para O sea De inmediatamente Me bajó Las pestañas Y como les dije Pues ya Pues lo quería poner a prueba Decía que me iba a dejar eso Como 5D Y que no sé qué No sé qué cuánto Pero no Honestamente No siento que Me hizo absolutamente nada Tampoco veo que Tengo las pestañas De 5D Como ellos lo mencionan Así que Así vamos chicos Así que pues No sé qué tanto Le vaya a mostrar Porque obviamente Ya las pestañas Las tengo Para abajo Pero por supuesto Vamos a ver Si mancha Si no mancha Y todo eso Durante todo el día Pero por los momentos Así vamos Como si no me hubiese Echado absolutamente nada Chicos Ando por acá En una tienda Y como estamos poniendo A prueba Un rímel Pues puedo grabarles Aquí Y miren Así vamos Pues la verdad Vamos igual Si siento que Me mancho Un poquitito Por acá De este lado Siempre me mancho Más de este lado Que de este Pero honestamente No sé qué tanto A prueba lo vaya a poner Porque se ve igual O sea No ha cambiado Absolutamente nada Sí como les digo Un poquito manchado En esta partecita Pero eso es todo Así Seguimos con Este Rímel Que por supuesto Ya para Mi tipo de pestañas Pues No me sirve Chicos Acabo de salir de comer Disculpen ustedes Si llevo a tener moco O qué Pero así se ve El rímel Déjenme ver Cómo se me ve Aquí Ok Sí ya lo tengo Un poquitito manchado De los dos lados Ahí lo pueden ver Sobre todo De este lado Pueden ver que Ya lo tengo manchado El rímel Como les digo No me bajó Por completo El rizo Todavía lo tengo Un poquito paradito Pero No me lo deja Como me gustaría Y aparte Pues me mancha Entonces A este punto Pues ustedes ya saben Qué puedo pensar Pero de todos modos Me gusta ponerlo A prueba Porque sé que Hay muchas personas Que tienen esas pestañas Espectaculares Rizadas Ya Largas Que no necesitan Rímeles waterproof Y por supuesto Me gusta ponerlo a prueba Para también Esas personitas Y también para Personitas que tienen Las pestañas como yo De aguacero También me gusta También me gusta Que puedan ustedes Ver cómo es El rímel En mi pestañas En mi tipo De pestañas Estoy segura Que para esa persona Con esas pestañas Espectaculares Le va a quedar bonito Y a mí siempre Y miren Así estoy En estos momentos Por cierto Siento la cara Súper como reseca Que me pica mucho Porque me estoy colocando Esta base De L'Oreal La verdad Es buena Pero si es bien reseca Para mí Y haciendo un paréntesis Ahorita hablando Un momentico De esta base La vez que lo utilicé Y ahorita creo que Lo pueden ver Tengo alergia Me hizo alergia Me dio alergia Porque es muy reseca Para mi tipo de piel Y siempre que utilizo Algo que es demasiado reseco Para mi piel Eso es lo que pasa Me empieza a salir Como pepitas De alergia Por lo reseco que es Y eso que yo me eché Un mes Para no sentirlo así Pero volviendo a lo que vamos El rímel Miren aquí Si siento que se me machó Muchísimo más De este lado Lo siento igual Y de medio lado Viéndome ustedes ahí Pueden ver que Si está un poquitito parado No vamos a decir que no Y si se ve un poquito Como más grueso Más oscurito Mis pestañas Pero honestamente De frente No se ve absolutamente nada Y si definitivamente Ya pues No están muy paradas Porque de frente No se ve Solamente de medio lado Que si se ve Que está un poquito parado Siempre que hago videos De rímel Es como que Cuando se me baja De una vez Es como que Oh my god Ya para que voy a grabar Ya sé que Es un rímel Que no me sirve No voy a utilizar Por cierto Peter está viendo tele Con un amigo Así que por eso Andan gritando como locos Y la tele se escucha duro Pero como les decía Automáticamente Ya cuando se me baja Es como que Ya sé que no es un rímel Para mí Que puedo utilizar Porque la idea De utilizar rímel Es que te paren las pestañas Se te vean súper bonitas Y que no tengas Que utilizar Pestañas postizas Y bueno Con este pues Obviamente No me pasó No sucedió eso Porque ya sabía yo No es un producto Que es waterproof Y cuando no es waterproof Lamentablemente Se me baja Automáticamente Así que Personalmente No es un rímel Que como tal Les dijera Vayan Cómprenlo Por lo menos A mí no me sirvió Y pueden ver ustedes Lo manchada que estoy Porque les voy a decir Cuando puse a prueba El rímel de Urban Decay Que es uno de mis favoritos Por cierto Porque no mancha para nada Ese de verdad Me bajó la pestaña Pero no me manchó En lo absoluto Para nada Ese me encantó Hasta dormí con ese rímel Y no me manchó para nada Los ojos Como me manchó este Así que bueno Juzguen ustedes Mismos Coméntenme allá Abajito Lo que piensan ustedes Lo comprarían No lo comprarían Quiero leerlos Así que yo me despido De ustedes Gracias por estar aquí Gracias por ver uno más De mis videos Les recuerdo que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y no olviden suscribirse Allá abajito En un botoncito que dice Suscribir Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos No se olviden seguirme a mí En mi canal de vlogs En mi canal de cocina En Facebook Y en mis otras redes sociales Como Instagram y TikTok Para mantenernos en contacto Y nos vemos Hasta viendo En el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.